¡Buenos días! Bienvenidos a la clase de música. Hoy vamos a escribir oraciones con las frutas. Entonces, aquí tengo la papaya. Tengo dos papayas, una que es amarillita, que ya está como lista para comernos, y otra que está medio olor de pavia, que es madurable. Entonces, vamos a escribir frases con las frutas. La papaya es amarilla, pero el papá le va a escribir en una parte y el niño va a transcribirlo. Entonces, vamos a escribir el número uno. La papaya. La papaya amarilla. Vamos a escribir frases cortas. Y recuerden, puntito continuo, vamos a escribir nada más. La número dos. Voy a decir algo. Hay siete peras. O tengo siete peras. Tengo siete peras. Entonces, vamos a escribir frases cortas. Número tres. Vamos a decir el mango. El mango. Entonces, la número tres. El mango. Está tilde dulce. ¡Ay, qué delicia! El mango está dulce. Y así sucesivamente, vamos escribiendo oraciones cortas hasta terminar. Hasta el número ocho. Siete y ocho. ¿Listo? Esa es la actividad para el día jueves. Nos vemos el viernes. Bye, bye.